En la que es viernes 4 de enero del 2019, tenemos el día de El Mono Rítmico. Guac, Chuen, el quino día número 71 de los 260 quines o días del calendario sagrado Maya Solquín. Estamos en la onda encantada o trecena Maya de El Enlazador de Mundos, el sello solar Maya número 6. En este día, con el tono 6, la barra y el punto, equilibramos diferentes aspectos en nuestra vida, lo emocional, espiritual, mental y físico, para alcanzar el propósito que nos marca El Enlazador de Mundos, soltar, practicar el desapego, hasta del desapego mismo, cerrar ciclos, evitar autoengañarnos, y lo hacemos a través de la energía de El Mono, Chuen, el sello Maya número 11. El Mono nos dice riendo, jugando, no tomarnos la vida tan en serio. Esta experiencia es un Maya, es una ilusión. Esta experiencia tiene fecha de caducidad y va a pasar como muchas otras. Cuando aparece El Mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación densa, reírnos, no tomarnos las situaciones tan en serio. Se nos condiciona que como adultos hay que ser muy serios, ¿verdad? Todo tomarlo muy serio. Y la mayoría ya no nos reímos. La risa es sanadora. El Mono nos recuerda también sanar heridas de la infancia. Un excelente día para realmente tomar conciencia y de alguna manera aceptar que todo lo que vivimos nos ha ayudado. El Gran Espíritu siempre nos brinda lo que más nos ayuda, quizá no es lo que más queremos. Y es por eso que sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual la oportunidad. Un buen día para realmente jugar, ser como niños, reírnos, tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Cuando aparece El Mono es probable lo improbable. Entonces fluir con la vida, especialmente en esta onda encantada que tenemos del enlazador de mundos, ¿verdad? Que se nos invita a soltar, a practicar el desapego. Bueno, el tono que le acompaña, que es el 6, numerología maya, la barra y el punto. Es el tono WAC del equilibrio. Nos invita a equilibrar cuatro aspectos, especialmente lo físico, prestar atención a nuestro cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo es el vehículo, es lo que nos ayuda a estar en esta experiencia, nutrirlo, prestar atención, dime qué te duele y te diré quién eres. Conócete por tus enfermedades. Lo emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas, especialmente las emociones densas, pero de alguna manera expresarlas, porque si las suprimimos, si las restringimos, podemos somatizar enfermedad, ¿verdad? En lo mental, no somos la mente, la mente es una herramienta maravillosa, utilizarla como tal. Y lo espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física, realmente. En el plano espiritual, sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Y bueno, nos guía nuevamente el mono Chuen, se duplica la energía, ya que la energía guía es la misma que la energía del día. Y bueno, el mono nuevamente nos invita a entrar y salir de la ilusión, a ser como niños, a sanar esas heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia, pero hay que reconocerlas para poder cambiarlas, prestar atención a nuestra dualidad. Y bueno, en sombra la energía, podemos ser sarcásticos, malhumorados, ya como que ya no nos queremos reír y todo. De alguna manera ya la vida es muy densa y se nos ha apagado ese niño interior y bueno, recuperarlo, ¿verdad? Y bueno, continuamos en la onda encantada del enlazador de mundos, en esta trecena maya. Y aquí nos encontramos, aquí está el tono 1 del enlazador, vamos con el tono 6, vamos a trascender en el tono 13 con el espejo. Y bueno, el enlazador de mundos nos invita a este día, estos 13 días, a soltar, practicar el desapego hasta del desapego mismo. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos y no lo vemos. Y sentimos que el desapego es como pérdida y es liberación, realmente. Lo que no soltamos, lo arrastramos, lo cargamos. Entonces, realmente soltar quizás un trabajo, alguna relación, etc. Evitar autoengañarnos, porque es muy fácil autoengañarnos, cerrar ciclos estos 13 días. Empezamos el 2019 con esta onda encantada, entonces hay una energía que marca, ¿verdad? Esa tendencia y realmente se nos invita a soltar. Y si no soltamos, es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente. Y crisis es igual a oportunidad. Entonces, es importante el soltar y también el evitar tratar de controlar. Una de las mejores, las situaciones, una de las mejores maneras para sufrir es no aceptar alguna situación que estamos transitando y quererla cambiar. Tomó toda la creación llegar a este momento y nosotros lo queremos cambiar. Entonces, aceptar de alguna manera. Si no te gusta una situación en la que estás, cambia lo que puedas sentir y de otra manera acepta, porque de otra manera hay mucho sufrimiento, ¿verdad? El ego, la mente, se niega a aceptar y quiere cambiarlo. Entonces, bueno, prestar atención. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación y un video de 35 minutos similar a este compartiendo de una manera simple información que tiene el potencial de mejorar tu vida. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Si te interesa, visita factormaya.com o astrologiamaya.com hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita a todas las personas que han escrito, que han besado. Como estuve en la selva y eso, como que me atrasé luego mucho contestando mensajes de Facebook o cosas así. Disculpen si no les contesté, pero sí chequé todos los mensajes. Y gracias, gratitud infinita en verdad y por todos los mensajes de buenas intenciones. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y la que es, hay un junacú, eva maya, eva ro. Aquí pedimos, pido permiso, gratitud infinita y otra vez, bueno, qué bueno que todavía tengo un poco, se ven unos orbs. La luz ya muy tenue por la batería, pero sí se alcanza a ver. Sí, es el descargo. Cuidado aquí, eh. Si tiene lámpara, señor Lámbara. Aquí vamos bajando con cuidado, hay escalinatas. A ver qué, ah, sí. Gracias. Es que esto sí está bien oscuro. Ve cómo se suda las... El mineral. El mineral, ¿no? Entonces, cómo filtra el agua, que ya sale en forma de... Gracias, vean esto nada más, qué maravilla. Aquí se sube escalonando, donde representa que los gobernantes al bajar en uno de escalones... Pedernal, ve, pedernal. Donde según es bajar más al inframundo. Más, todavía más. Así es. Vean qué maravilla esto. Wow. No, es que aquí están todos los bichos de los que usan. Es que esos sí son bravísimos. O sea, sus bacterias, sus bichos. Lo que es el guano, sí. Gracias. Guau, ya salimos purificados de Yashilán. Espérame aquí, déjame entrar por este... Está el olor aquí, vea, aquí hay más. Guau. Me siento perdón, gracias a ti. A toda la humanidad, el guano. Me da perfecto, pida permiso. Como hablamos de las historias, siempre se escucha ahí al final. Por lo natural que aún está en el lugar, está igualmente conservado, está en un estado de vegetación igual, o las mismas aguas. Los cientos infinitos de lugares maravillosos. Vean acá los colores Vean aquí el Murcielaguito Ya se mueve Y bueno, ya sin batería he grabado casi todo Gratitud infinita Maravillosa experiencia Si no hubiéramos podido ir a Bonampa Que es maravilloso Porque nos ha ocurrido un cierto accidente Nosotros recomendamos bien Que no es venir con chanclas Ni con sandalias Lo que es más bien es zapatos en tenis Lo más cómodo Lo que nos pasó a una señora Es con otra mía Cuando ellos van caminando La señora, al desprender Se le atoró una vez Se cayó, golpeó la rodilla Pero reventó la chancla Y donde desprendió Encontró un pedazo de jadeísta Fue un jade Según considera las puntas de lanza Para los arqueólogos Para los que dejaron ahí Esa, la señora que dejó en el mundo Los arqueólogos que han venido A la sección Dice que hablan de que es Piezas de municiones Lo que ellos se tiraban ¿Para qué tienes la luz? Las lanzas Ah, porque estaba allá adentro Y seguí grabando Oye, y allá adentro ¿Qué hubo ahorita que viste? Así como pasadizos Y más murcielaguitos Pero más lleno de murcielaguitos ¿Pero ya no fueron físicos? No